Música Homilía del Padre José Ángel Fernández Martín Tercer Domingo de Adviento, ciclo A En este tercer domingo de Adviento, Domingo de la Alegría, y este es el sentido del color rosa de la tercera vela o sirio de la corona de Adviento, por la proximidad de la llegada del Mesías, vuelve a resaltar la figura de Juan el Bautista. Juan está en la cárcel. El malvado rey Herodes lo mandó encerrar en la famosa fortaleza de Maqueronte. Quiso callar así a la voz poderosa que gritaba en el desierto, recordemos el domingo anterior. Le había dicho sus verdades al mismo rey despiadado. Así sufría la cárcel Juan Bautista. Y encerrado podía al menos recibir visitas. Y sus discípulos le hablaban de Jesús, de un Mesías, un tanto distinto al que Juan había anunciado. Él era la voz poderosa que gritaba y amenazaba, que urgía la conversión y que había dicho, El que va a venir es más fuerte que yo. Anunciaba a un juez que echaría al fuego todo lo malo y todo lo infecundo. Y ahora le hablaban de una persona mansa y amable, de uno que hablaba mucho de amor y perdón, y que hacía curaciones. No resistió más y le envió un mensaje. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La duda del Bautista no quiere decir enojo o rechazo hacia Jesús, sino desconcierto por la idea de poderío y grandeza que del Mesías suponían en aquel entonces. Pero esto no demerita la obra precursora de Juan. El mismo Jesús lo exaltó diciendo, Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Quién no se ha planteado cuestiones de este tipo? Jesús, ¿Eres tú lo que me dijeron de ti? Este tipo de dudas o inquietudes también nos pasan a nosotros. Queremos que el Señor actúe ya en nuestras vidas, que se nos manifieste, que su poder y eficacia resplandezcan en este mundo tan lleno de injusticias, guerras, enfermedades y egoísmos. Interrogamos a Jesús desde nuestra prisión, la prisión de nuestros horizontes muy limitados y egoístas, y también desde nuestra falta de agudeza, de reflexión. Pero debemos entender que Jesucristo sigue actuando y que nos dice, Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a ver el reino de Dios en marcha, que a pesar de tanto mal en el mundo, en el que sólo resplandecen las estrellas y vedettes, el dinero, el poder y el placer, existen, sin embargo, personas de corazones entregados y de manos activas, gente alegre y limpia que inyecta amor a muchos. Estos son los cristianos auténticos por medio de los cuales Jesús sigue actuando. Lo mismo que a los enviados de Juan, Jesús nos dice, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. La venida de Jesús hoy, en esta época tan llena de conflictos y pesares de toda índole, nos vitaliza nuevamente el alma, fortalece nuestras manos cansadas y afianza nuestras vacilantes rodillas. Hoy, más que nunca, Jesús viene a devolvernos la vista perdida por la falta de fe en nosotros mismos. Viene a curar nuestros pies débiles y enfermos que nos conducen por caminos inciertos. Viene a dar vida a nuestros cuerpos mutilados por la degradación de la persona humana, hundida en la violencia, en el crimen, en la corrupción, en la injusticia social, y, ¿por qué no decirlo también?, hundida en las redes sociales. ¿Cuántos jóvenes, desde niños, cuántos adultos, se están dejando llevar demasiado, perdiendo el tiempo miserablemente en las redes sociales? Nos toca a nosotros, entonces, recibir al Señor y aprender de Él, tal como lo hizo el Bautista y todos los que verdaderamente han creído en Él. Pero las obras de Cristo hacen menos ruido que el dinero y la guerra. Por tanto, nos toca a nosotros, si queremos ser mensajeros, preparar el camino para su llegada. Dos cosas importantes necesitamos para que Cristo actúe a través de nosotros. Ánimo alegre y paciencia activa. En la oración colecta que hemos rezado al inicio de esta misa, hemos pedido a nuestro Padre que nos conceda alcanzar la dicha que nos trae la salvación con vivísima alegría. Y el profeta Isaías, en la primera lectura, nos hace ver que el regocijo, la alegría y el júbilo serán el marco de la gloria del Señor. Por eso debemos buscar siempre la alegría en sólo Dios. Gustar de esas pequeñas alegrías que se encuentran en las cosas del Señor, en mis deberes cumplidos y en tantos detalles que nos brindan los gozos interiores y animan nuestra vida de cada día. Y en la segunda lectura, el apóstol Santiago nos exhorta a ser pacientes, manteniendo firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. Por eso debemos trabajar incesantemente, haciendo el bien a todos, esforzándonos por mejorar y compartir los talentos que el Señor nos ha dado para que nos encuentre preparados en su venida. Es por todo esto que este tercer domingo del Adviento se le conoce como el domingo de la alegría, porque el Señor está cerca y que a pesar de todos los problemas y sufrimientos, con espíritu de fe debemos vivir gozosos, con alegría, nuestra vida cristiana. Conclusión Jesús viene, la Navidad está cerca. ¿Vivo con alegría esta certeza? Pidámosle al Señor en esta Eucaristía, nos dé su gracia para mantenernos con ánimo alegre, construyendo su reino con paciencia activa para poder vivir mejor esta Navidad, con verdadera alegría. Así sea. Te bendice el Padre Ángel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.